Ah, ya puedes retornarme, ven, me das tanto dolor y placer, sin vos ya no soy nada. Ah, ven, dime que quiero escuchar, que no podes vivir sin mí, no puedes respirar. Fos y yo, nuestra historia de amor, Fos y yo, abrazado nos dos. Ah, yo sé que se me quiere, mi amor, no me haga más el rock and roll, estoy a punto de matarte. No, 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 no sé por qué te fuiste, te estás lleno de tiempo, yo solo quiero amarte. Amor, tú y yo. Amor, tú pides más grande amor, estamos esperando los dos al lado del teléfono. Amor, si te vas definitivamente, estás perdiendo el tiempo otra vez, así incútilmente. Amor, tú pides más grande amor, Fos y yo, abrazado nos dos. Ay, mujer, te fuiste enamorada de mí, te fuiste por ahí. Amor, tú pides más grande amor, Fos y yo, abrazado nos dos. Amor, tú pides más grande amor, Fos y yo, abrazado nos dos. Amor, tú pides más grande amor, Fos y yo, abrazado nos dos. Amor, tú pides más grande amor, Fos y yo, abrazado nos dos. Samba no hay